Desde los estudios de la Universidad de Navajoa, presentamos el programa Yo Si Estudio Mi Lección. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en su programa Yo Si Estudio Mi Lección. Y les saludamos desde la Universidad de Navajoa, aquí su amigo Josué Jiménez. En esta semana del estudio de nuestra lección, la lección número 2, el 5 de octubre. La lección se titula o lleva por título Los Dos Reinos. El versículo para memorizar se encuentra en Jeremías 2.3 y dice de la siguiente manera. Santo era a Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Y antes de iniciar con nuestro comentario de este día, pues quiero hacer una oración con ustedes. Así que entrenemos nuestro rostro y oremos. Gracias te damos Señor porque en este día tú estás con nosotros. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos dirija y que nos haga comprender tu mensaje a través de tu palabra. Y que nos haga más que nada poner en práctica Señor. Acompáñanos durante el resto de este día en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Antes de iniciar me gustaría hacerles una pregunta. ¿A cuántos les gusta el lugar donde nacieron o donde viven? Yo creo que a todos, ¿no? Pues todo el hecho de recordarlo nos alegra pues el día, el momento. Y saben, es muy especial porque el lugar donde nacimos o donde vivimos es el lugar donde tenemos muchos recuerdos. Tenemos a nuestra familia, amigos, conocidos, parientes cercanos y todo. Pero, ¿saben? Yo vengo de Campeche y Campeche, para los que no saben, se encuentra cerca de Quintana Roo. Donde están los lugares bonitos, donde están los lugares verdes, muy por el contrario de Sonora. Y me gusta mucho el lugar donde vivo. No tanto por el hecho de ser verde porque pues Chiapas es más bonito. Pero me gusta porque tiene muchas cosas interesantes, zonas arqueológicas, grutas, etc. Pero, ¿saben? El hecho de que un lugar sea bonito no implica que no tenga problemas. Y en la televisión, en las noticias o incluso cerca de donde vivimos podemos ver que hay lugares que están inmersos en situaciones muy, muy complicadas. Tales como crimen organizado, mucha delincuencia, malos gobiernos, etc. Y eso lo podemos ver a diario. El comentario de este día nos habla acerca de dos reinos que presentaban muchas de las cosas o situaciones que pasan en nuestro mundo hoy en día. El reino de Israel empezó como un reino que estaba unido. Era un solo reino. Pero debido a problemas que tuvieron, problemas internos entre el rey, al final de cuentas terminan dividiéndose. Y sur que el reino del norte, que era el reino de Israel, comandado por el rey Jeroboam. Y el reino del sur, que era dirigido por el rey Roboam, el hijo de Salomón. Pero el rey Jeroboam hace algo contrario a las órdenes de Dios. Porque él es el primero en instaurar la idolatría y llevar a la apostasía al pueblo de Israel. De allí que cuando leemos los libros de los reyes, se nos recuerda muy seguido los pecados de Jeroboam. Quien fue el que inició todo esto. Y saben, todo eso se inició en base a cuestiones políticas. El rey Jeroboam tenía en mente el hecho de que si las personas regresaban al reino del sur, al reino de Judá, a adorar a Dios. Prácticamente se volverían a regresar al rey Roboam. Y volverían a ser un solo reino, quedando él pues fuera. Ahora, este hecho de la idolatría y la apostasía en el reino del norte, más adelante los reyes que le siguieron hicieron lo mismo. Y con el tiempo, este reino, el reino del norte, pues fue conquistado y fue destruido. Todos fueron llevados cautivos por el rey Salmanazar, un rey de Asiria. Y prácticamente Israel desapareció. El reino del sur, que fue el reino de Judá, al principio parecía que iba todo bien. Y hubo algunos reyes que hicieron lo correcto ante los ojos de Dios. Pero prácticamente hicieron los demás reyes lo mismo que Jeroboam. Uno de los reyes que es más interesante, muy interesante de estos, y uno de los más malvados, se llamaba Manasés. Este rey es reconocido por haber asesinado o haber matado al profeta Isaías. Este rey fue uno de los peores reyes que pudo haber tenido el reino del sur, el reino de Judá. Y saben, al final de cuentas, también el reino del sur, el reino de Judá, mucho tiempo después, en el tiempo de Jeremías, que es el que estamos estudiando, fue llevado cautivo por el rey de Babilonia. Todo por las malas decisiones que sus gobernantes y que al final de cuentas el pueblo de Israel hicieron, de quedarse o dejar atrás a Dios. Pero por qué les comento esto acerca de los reinos, o por qué sale a relucir en este día de la lección el tema de los reinos, del reino del norte y del reino del sur, y los reyes y las decisiones que tomaron. Pues, en primer lugar, o más que nada, mostrarnos el amor de Dios por su pueblo. Porque Dios bien pudo haber dicho, o haberlos dejado allí, con su pecado, con sus malas decisiones, apartarse de ellos y dejar que, pues, les pasara cosas malas. Pero Dios no lo hizo, sino al contrario, aún en medio de esa situación en la que reinaban, aún en medio de esa situación por la que pasaban, en la cual estaban sumamente inmersos en pecado, Dios no los abandonó. Y Jeremías es la prueba contundente de este hecho, y los demás profetas también. Pero ponemos énfasis en Jeremías porque es el que estamos estudiando. Jeremías fue llamado para dar los mensajes de Dios a su pueblo, mensajes que eran duros, pero a la vez eran alentadores, que invitaban al pueblo al arrepentimiento, que les decían que si ellos se volvían de sus pecados, Dios los iba a perdonar. Y eso es interesante, porque es una lección que se nos deja para nosotros hoy, en este día. Más que nada, para aplicarlo de forma personal, tal vez tú estés en medio de una situación en la cual pienses, estés muy lejos de Dios, pero sabes, Dios no es aparte de ti. Dios está contigo, y siempre está presente ahí, diciéndote o dándote mensajes alentadores, queriendo, y a fin de cuentas, es lo que Dios quiere para todos, que tú te arrepientas, y que tú dirijas tu mirada a Él. Y también debemos recordar y aprender de la lección de estos dos reinos, que si no hacemos caso a la voluntad de Dios, prácticamente nos va a pasar, no lo que les pasó a ellos, pero sí tendremos que afrontar las consecuencias de nuestros pecados. Así que, ¿por qué no decidimos aceptar el llamado de Dios, aceptar los mensajes de Dios, y regresar a nuestro camino, al camino de Dios? En este día, te invitamos a eso, a que tú puedas dejar atrás todo aquello que te impide seguir a Dios de corazón, y puedas darle un lugar en tu corazón, puedas hacerle caso a Dios. El pueblo de Israel no le hizo caso a Jeremías, que al final de cuentas era un mensajero de Dios, y sufrieron las consecuencias. Pero Dios te da la oportunidad hoy de aceptar su llamado. ¿Qué dices? ¿Te gustaría hacerlo? Esperemos que sí, ¿no? Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, como Iglesia Unab, y recuerden sintonizarnos en los demás días de la semana, aquí en su programa, Yo Sí Estudio Mi Lección. Nos vemos, que Dios los bendiga. Adiós.